Eliminar pasos innecesarios en los procedimientos, en los procesos, en todo caso buscar celeridad. No es posible que, por ejemplo, para adopciones internacionales tengan las familias a veces que venir por más de cinco semanas a vivir aquí, a instalarse aquí, porque hay demoras innecesarias en nuestros procedimientos internos. Entonces estamos trabajando también intensivamente en ese aspecto y muy pronto quizás podamos hacer un anuncio público de cuánto hemos logrado reducir en tiempos y en cantidad de trámites innecesarios en estos procesos. Les mando un abrazo fraterno, solidario y felicitación a Carmen, felicitación a Iván, a Danilo. Ahora ya somos una trilogía así como somos en el Pleno, entonces háganlo bien. Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente